¡Hola Youtubers! ¿Cómo estáis? Dije que muy pronto y sí que es demasiado pronto Se ve la fecha del vídeo anterior No hace nada que lo subí, pero bueno Todo que disfrutemos bien y hoy que es fiesta, que es Navidad Entretenernos Solo me queda este Que es de machungo, este no está mal Y vamos a probar como lo va este Luego, como ya he dicho en otros vídeos De los goles que salgan los subo al... Ranking de goles Y vamos a empezar Y claro, voy a deciros de aquí, esperad que salga un buen partido Que sea emocionante y divertido para vosotros Y para mí también, claro Porque yo disfruto enseñándolos Tengo un pinta de hacer un frío ahí Salud Carlos Martínez Y a mi lado está Julio Maldonado Maldini Hola Carlos, y hola a todo el mundo Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque Y ya hemos empezado, por cierto ¿A quién destacarías como el hombre del partido? Eso que son trampas ¡Ey! Vamos ¡Maldonado! 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 ¡Han acabado arrinconados en esa parcela del campo Y sin muchas ideas para saber salir de ella! ¡Hala! ¡A quién pasaba yo! ¡Eso va para el capítulo de cómo mosquear a tus compañeros! ¡Mi rastro del pichaje estrella! ¡Ni en el once inicial ni en el banquillo! ¡Este movimiento va a desatar todo tipo de rumores! Su calidad está fuera de toda duda, eh Por eso es extraño que no haya sido ni convocado Pero claro, no estamos dentro del club para saber exactamente cuál ha sido ¡Y utiliza la cabeza! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, chaval! ¡Cómo lo ha dejado ahí! ¡Gol! A ver... ¡Manto el envío como el remate de cabeza! ¡Han sido impecables! ¡Así es como se remata de cabeza, eh! ¡Con convencimiento pero con calma! ¡Perfecto! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Magnífico! ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¡Y juega en largo! ¡Está causando estragos por la banda izquierda! ¡Allá va la pelota! ¡Aleis Vidal! ¡Mason! ¡Barcelona! ¡Trata de crear juego! ¡Golpea el balón! ¡A ver ese remate! ¡Balón para arriba! ¡Javiño! ¡Barcelona ha marcado en los primeros 10 minutos! ¡Para conseguir así el 1-0! ¡El corte ha sido crucial! ¡Se veía que esa jugada tenía mucho peligro! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Balón para! ¡Faviño! ¡Decide jugar por la banda izquierda! ¡Mete bien el pie! ¡Y la roba! ¡Balón para arriba! ¡Balón para arriba! Juego. Sandro. Mason. Buen centro a la banda. La controla Falcao. Fabinho. João Moutinho. Sidi B. Fabinho. Trata de colarla entre la defensa. ¿Y ahora qué? Y abre la banda. A ver qué se inventa ahora. ¿Qué pasó? Vaya despiste. Vaya despiste del portero. Dios. Dios. Qué bueno. Me la he quitado. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Ha demostrado su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto. Primer córner del partido. Primer córner del partido. A por el gol. Muy flojito. Pone la directa. Y ahora, por el gol. Y ahora, por el gol. Y ahora, por el gol. Pone la directa. Lo recupera. Lo recupera. Falcao. Y busca jugar con la línea de ataque. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. No pasa nada. Cuidado. Cuidado, cuidado. ¿Veis? Llegamos al descanso con un buen sabor de boca. Bueno, un partido muy igualado durante esta primera mitad. La segunda será reñida también si continúa el mismo planteamiento. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. El encuentro está igualado en el electrónico. Uno a uno. Y comienza el segundo tiempo. Barcelona, en general, ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, ¿eh? Han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. ¡Prueba el disparo! ¡Gran disparo, pero sin suerte! Se ha ido por muy poquito, ¿eh? Muy cerquita del palo, pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho. Me parece que han salido del vestuario con muchas ganas, ¿eh? Y en esta segunda parte envían muchos hombres al ataque. Son conscientes de la importancia del partido. Y el saque va a parar a sus pies. ¡Gran disparo! ¡Gran disparo, pero sin suerte! ¡Gran disparo, pero sin suerte! ¡Ay, se acabó! ¡Balón largo del portero! ¡Lo hizo de lujo para acabar con el peligro! ¡Balón arriba! ¡Juega hacia la banda! ¡El portero se hace con la pelota! ¡Sí, Dive! ¡Joao Mutiño! ¡La controla Falcao! ¡Fabiño! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Qué buen balón adelante! ¡Cuidado! ¡Y un va por el gol! ¡Gol ha marcado! ¡Qué bien han tocado las pelotas, eh! ¡Con mucha cabeza! ¡El rival por el contrario se ha hecho un lío! ¡Ya no sabía por dónde iba a venir la jugada! ¡Aunque no me ha tenido cuidado, chicos! ¡Se colocan con una ventaja de un gol! ¡Te digo una cosa, eh! A veces es más sencillo en fútbol darle la vuelta a un resultado que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer es demostrar que también son capaces de hacerlo, eh! ¡Aleix Vidal! ¡Me parece que va a tener compañero de baile todo el encuentro! Bueno, goles son amores, ¿no? Pues le van a estar dando el amor al resto del partido ¡Sí, señor! ¡Empate! ¡Sí, sí, sí! ¡Está dentro y no hay vuelta atrás! ¡El gol sube al luminoso! La verdad es que las bases han puesto muy interesantes El siguiente golpe de ser determinante Era imposible fallar un centro tan bueno Un cabezazo sensacional, eh! Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo Merecidísima remontada, eh, merecidísima Cuidado, chicos Parece que el rival se durmió en los laureles tras adelantarse en el marcador Y no supo ponérselo difícil ¡Pero esta quién es! Súper cach debajo de goles ¡GOL! 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 ...d happened seen you Ferguson! Falcado Falcado Falcado, perdone Ahí me gusta, vamos, vamos, ahí Está ahí Y eso va a parar justo al medio A punto de marcar Sigue con el balón, buscando el hueco Y saca un disparo Ha pasado rozando, eh, fuera por cuestión de milímetros ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Sandro! ¡Entra en zona de peligro! ¡Eder! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡La controla Sandro! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Eso es saque lateral! ¡No, no quiero repeticiones! ¡No! Y van a utilizar su último cambio La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido Así que el técnico para mí ha hecho bien ¡El portero la manda lejos! El Monaco parece querer defender el medio campo hasta con el cuarto árbitro si le dejan Sí, nada de las sutilezas, eh, supongo que la idea es ponerle coto a los balones aéreos También tienen a muchos hombres haciendo la cobertura para los rechaces, lógicamente Yo diría que se pasan un poquito, eh, pero oye, allá ellos ¡La juegan por la banda! ¡Nuevo centro! ¡Puede buscar el disparo! ¡Estaba ahí! ¡Le pegó, pero demasiado alto! ¡Me parece que es muy probable que no vayan a tener ocasiones como esta más, eh Se lamentarán de este fallo, lo vamos a ver al final Pelotazo en largo hacia adelante El Monaco trata de buscar esa chispa Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se aplique en el cuento Porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro ¡De cabeza! Bueno, pero hasta aquí me parece que hemos llegado, chico, si chicas Barcelona, ha mostrado sus carencias en la banda Y además, los centrales tampoco han estado nada bien Se han librado de una buena, parece Y no le ha faltado mucho Es una pesadilla para cualquier defensa, eh, una pesadilla, eh Nunca sabes por dónde va a salir ¿Qué es mejor, ponerle un hombre encima o no? Si lo hace, sus compañeros aprovecharán los espacios No, no está bien ¡La controla Falcao! Falcao decide jugar por la izquierda Tuvimos bastante con ganar el clásico Y aquí nos hemos quedado Espero que hayáis disfrutado las ocasiones de goles Los goles Y espero que hayáis visto en este más vídeo Y si no... ¡Hola! ¡Qué genialidad de Falcao! ¡Y aquí está el gol que andaban buscando! Pues eso Y si no habéis visto ninguno de mis vídeos Os invito a verlos en manualidades y diversión y si tenéis niños pequeñines también hacemos vídeos infantiles para ellos invitamos a todos a nuestra web de Youtube y desde aquí nos despedimos Youtube enseguida en cuanto toque hasta luego amigos Youtube